Seguimos en zona deportiva y hoy pues con la agradable sorpresa de poder platicar con alguien que dejó su huella sin lugar a duda en el fútbol de Guatemala. También nos va a contar que ha hecho post carrera como futbolista activo porque vaya que ha tenido una interesante trayectoria. Martín Crosa, que lo recuerdan. Qué bueno verte mi querido Martín, yo sabes que te quiero mucho y que además pues muy contentos de todo lo que te trae Guatemala. Pero, ¿pudiste también reencontrarte un poco con uno de tus clubes? ¿Qué tal estas pocas horas que pudiste pasar por el país al fin? Sin duda, Chespi. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me debía esta vuelta a Guatemala, siempre platicando con amigos, con vos también. Algún día iba a volver y bueno, por suerte pude volver. Un paso de una vuelta de trabajo pude volver y bueno, la verdad que como siempre, el cariño de la gente acá de Guatemala ha sido espectacular y agradecido, ¿no? Igual que como me fui, agradecido hoy. Exactamente. Bueno, hoy para comenzar por el presente y no irnos cronológicamente, estás pues ya como empresario, ¿no? Sí. Has logrado pues una gestión ahí importante en Uruguay en temas de traer productos, venderlos, contándonos un poco y también entonces, ¿qué es el motivo por lo que pasó? Mi vida post-fútbol fue el comercio exterior. El comercio exterior fue lo que a mí me abrió las puertas en esta nueva... Siempre de toda la vida me gustó y bueno, me involucré fuerte después de fútbol. Y bueno, más que nada, bueno, China, Estados Unidos, hemos hecho muchos negocios con Uruguay y bueno, hoy por hoy, bueno, la vuelta es porque estoy de paso, como quien dice, yéndome a China en este momento. Sí. Y tratar de otra vez activar post-pandemia lo que es la actividad allá en China que bueno, que sabemos que no es fácil, pero hay que ir, hay que estar. Y es increíble, sí, porque en el proceso de esta nueva etapa de tu vida y de todo lo que has logrado y que ahora incluso pues quieres extenderlo a otros países, aprendiste el mandarín y eso obviamente te ha dado muchas ventajas, ¿no? Con ese mercado. Sí, sí, sí. Bueno, dicen que bueno, te puedes comunicar con muchas personas, pero si hablas su idioma le llega directamente al corazón. Claro, claro. En este momento es negocio, pero podés negociar con muchas fábricas, pero realmente hay otras que el chino habla solo chino. Sí. Y yo lo vi como una necesidad si realmente quería dedicarme a esto y empecé como aficionado, después el día a día con el chino y bueno, estudiar, estudiar, como todo, ¿no? No hablo como el chino, pero si me comunico, hablo todos los días con ellos por teléfono y bueno, me ha facilitado lo que es comida allá. Y la verdad que le he sacado mucho, mucho, mucho crédito de eso. ¿Cuándo te retiraste tú oficialmente del fútbol? Yo me retiré con 36 años. Ajá. Tengo 46, 10 años atrás. Sí. Exactamente 10 años atrás. 10 años, o sea, todavía después de mi espal pasaste en Xela. Sí, sí, sí. Bueno, me estuve en Xela, pero después volví a Uruguay, jugué en la liga mayor en Uruguay, jugué como dos años más. ¿En Miramar Misiones? En Miramar me fui a retirar. ¿Por qué era el equipo donde arrancaste? Es el equipo que yo arrancó y le debía a ellos. De hecho, ellos estaban en segunda, me llaman para darle una mano, entre comillas, porque yo mano no doy, pero sí. Y subimos y dije, hasta acá llegué y no jugué en primera. Subiste. Subimos a primera. Pero bueno, es una buena forma de retirarte, ¿no? Fue una historia, hasta acá llegué. La verdad que fue el cierre perfecto para mí en ese cuadro. Qué bueno, qué bueno. Y ahora que viniste, pues, tuviste la posibilidad de ver el Municipal Antigua, de agarrar al Municipal en una racha importante, su octavo triunfo al hilo, ¿no? Ver una goleada. Pero sobre todo también sentir esa todavía buena energía, ¿no? Con la gente municipal una década después. Sí, sin duda. Me sentí... La verdad yo vine, cuando llegué dije, pasó tanto, tanto, tanto tiempo, digo, vengo sin ninguna expectativa. Me quiero sentar por ahí en el... Pero bueno, fue una invitación espectacular. Como siempre, la gente municipal me invita a la gente súper, súper agradecida y la verdad te hacen sentir de la casa. Sí, muchas fotos de la gente. Sí, sí, sí. Me hicieron sentir de la casa y, bueno, me voy con, la verdad que con hermosos recuerdos de acá, como me fui la primera vez, ¿verdad? Sí. Ahora, ayuda que físicamente no cambiaste mucho en esta década vos. Bueno, bueno, bueno. Un halago. Bueno, la verdad me mantengo un poco en el sentido de que me gusta hacer reportes, me gusta estar activo, pero pasó mucho tiempo. Pasa mucho tiempo y llegar a un país que no es el tuyo y que te conozcan así es, bueno, que me deja contento que algo bien hice. Claro, por supuesto. Entonces, algo bien hice y me hicieron sentir el cariño. El bicampeonato que ganaste con municipales es quizás lo que obviamente más marca tu paso por Guatemala. Y el gol en la final, me imagino, ¿no? Eso fue... La gente lo recuerda mucho porque en las redes que te posteé lo mencionan mucho ese gol en la pedera. Me acuerdo que fue un diciembre antes de Navidad y yo he recibido mensajes a mi Instagram en la fecha esa como si fuese un cumpleaños. Fue la 28, creo, y te dijeron artícite. Algo así, me digo, no, esto no puede ser. Un gol que hice, bueno, tal, que obviamente que fue muy festejado, pero... Fue el que representó el título. El que representó el título. Claro. Exacto, exacto. Eso fue algo que me marcó como jugador, la verdad, porque jugué en muchos lados, jugué en muchos lados y, bueno, el de acá fue un cariño que hasta el día de hoy, te digo, llega la fecha esa y me lo siguen recordando, ¿verdad? Qué bien. Uruguay, a nivel selección, ¿cómo lo ves, Martín? Estuvo un mundial decepcionante, un último partido muy polémico, ¿no? Muy polémico. Sí. Tu es un penal a Cavani, creo yo, que no le marcan. Pero, ¿cómo ves? Ahora hay una transición de una generación que fue tan buena y todavía se le exprimió lo último ahorita, ¿verdad? Hay un tema de transición de jugadores que se sienten todos lados. Le pasó a Costa Rica, le pasó a Chile, le pasó a... Le digo, las generaciones cambian. En Chile pasó. En Chile pasó, ellos salieron bicampeones de América y ya no clasificaron el mundial. Es decir, pasó una generación que obviamente, por temas de edad, y bueno, lo bueno que en Uruguay siempre... Siempre hay, ya está en el Manchester, Darwin Núñez, ya hay. Es cuestión, creo, que se amolden al equipo, que ahora creo que, te digo la verdad, no sé si arregló, no arregló ya Bielsa, pero digo, estamos ahí. Ese día muy bueno, ¿no? Y bueno, hay gente que sí, hay gente que no, yo te digo la verdad, el hombre que trabaja, trabaja. Entonces, es decir, no puedes poner en tele a juicio si el hombre va a trabajar y va a hacer lo que debe, ¿no? A ti que te ha ido ya también fuera del entorno del fútbol, ¿y algún interés en volver ahí a alguna rol en el fútbol? Me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho mirar fútbol, es decir, yo creo que el futbolista no muere, el futbolista sigue siendo futbolista. Claro, sigue siendo parte del mundo del fútbol. Se terminó la carrera, pero es como el doctor, vas a ser doctor toda tu vida. Es decir, el futbolista siente el fútbol como ser futbolista toda la vida. Me gusta estar en el fútbol, la verdad que por un tema de tiempos, la verdad, esto me consume mucho tiempo, yo trabajo mucho lo que es de noche por el tema de los horarios en China, pero bueno, siempre tratando de ver, estar, digo, si puedo ayudar en algo, pero lo agarro, like, lo tomo like, sé que no es mi preferencia, mi día a día, ¿verdad? Mi día a día, sé que no es mi día a día, salgo. Excelente, bueno, pues que sea próxima tu retorno a Guatemala, la verdad que ha sido excelente verte. Sin duda, sin duda. Y me alegro mucho que sentiste ese calor, ¿no?, de la gente municipal, que ibas un poco con esa incertidumbre de Serán, pero yo te dije, ahí te van a, sos una leyenda, no podás, te van a reconocer bien. Sí, yo quería, la verdad, fui, como te conté, fui con mi socio, Diego, que vinimos, le digo, mirá, te voy a enseñar lo que es municipal. Ajá. Lo que es este... Y tocó un buen partido, ¿no? Sí, tocó un buen partido, sí, 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 la verdad que se ven que, bueno, que los pibes están muy, muy comprometidos con la causa y se les ve serios y que realmente, digo, tienen, tienen, lo veo con muchas chances, aunque bueno, que todo esto después se te quedó reflejado, como sabemos todos, en los playas, ¿verdad? Exactamente, sí, ahí en la final, y los Kremas son el otro equipo que está bien, así que... Sí, seguramente, pero tienen un buen equipo, así que no hay que hacerle miedo a nada. No, por supuesto, qué bueno verte, mi Martín Show, éxitos, y que sea pronto ese regreso. Saludos a todos. Martín Crosa, sobre nosotros, acá en zona deportiva. Muy bien, pues ahí estuvo Martín Crosa, un jugador que dejó su huella, sin lugar a duda, en el fútbol de Guatemala, especialmente con Municipal, con quien fue bicampeón. Gracias a Solu Cersa por este espacio, ya nos vemos con mucho más.